Saludos inversionista, hoy más te vale quedarte hasta el final del video porque si no vas a perder muchas noticias interesantes. Hola y sean bienvenidos a Dodge Finance, o veremos las perros noticias del 18 de abril de 2023. Antes de comenzar les recuerdo que hay estafadores en los comentarios, favor de tener cuidado y reportarlos. También les recuerdo de mi curso de criptomonedas totalmente gratuito para que lo vayan a ver y si se quieren ganar un dólar pagado en Bitcoin, las instrucciones están en el comentario fijado. Comencemos hablando sobre Twitter, ya que Twitter eliminó silenciosamente una política contra la mensajería de género o el nombre muerto de personas transgénero, lo que genera preocupaciones de que la plataforma de propiedad de Elon Musk se está volviendo menos segura para los grupos marginados. Twitter en su pasado promulgó la política contra el death naming o el uso del nombre de una persona transgénero antes de la transición, así como el uso deliberado del género incorrecto para alguien como una forma de acoso en 2018. Pero como sabemos, Elon Musk es una persona basada y le vale gorra todas estas políticas y la agenda mundial, así que ha eliminado esta función de Twitter que la verdad no tenía ningún objetivo claro. Pero para que la gente no vaya a hacer protestas, dijo que solo colocará etiquetas de advertencia en algunos tweets que potencialmente violen sus reglas contra la conducta de odio para que la gente ya tenga la primera advertencia. Siempre hablando de Elon Musk, miremos que Elon Musk lanzará TruthGPT, una plataforma de inteligencia artificial que busca la verdad. Sin duda alguna, el nombre hace referencia al nombre de la red social de Donald Trump, The Truth Social, pero ¿por qué Elon Musk está planeando hacer esta inteligencia artificial? Bueno, para los que no lo sabían, ChatGPT fue originalmente creado con Elon Musk, pero Elon Musk al ver que las personas que estaban por detrás de ChatGPT se alejaban de sus inicios, que era una organización sin fines de lucro, él decidió alejarse. Y por eso es que ella no participa en ChatGPT y ya no tiene una importante relevancia dentro del proyecto. Y es por eso que él ha optado por tomar su propio camino que se llamará TruthGPT, en el cual él asegura que van a explorar todos los misterios del universo. Y no solo eso, lanzará esta inteligencia artificial que se entrenará para explorar los misterios del universo y también para dar un enfoque totalmente enfocado a la inteligencia artificial que no sea malintencionada. Es decir, que no sea una inteligencia artificial que nos vaya a afectar al futuro y que se nos vaya a poner en contra y que nos destruiga como humanidad, sino que va a ser una inteligencia artificial bastante, pero bastante regulada y con muchos límites y parámetros que no la van a dejar expandirse más de lo que ellos le autoricen. Ya que hablamos de inteligencia artificial, miremos que Microsoft está desarrollando su propio chip de inteligencia artificial para potenciar ChatGPT. Microsoft ha estado desarrollando en secreto sus propios chips de inteligencia artificial para hacer frente a los crecientes costes de desarrollo de los proyectos internos y OpenAI. Esto solo hace hincapié a que en el futuro tendremos inteligencias artificiales desenfrenadas. Si es que no existen regulaciones para estas, podrían llegar a convertirse en nuestra peor pesadilla. Ya que hablamos de chips, miremos que un año después de su debut, Intel decidió suspender la producción de su primer chip de minería de Bitcoin de la serie de BlockSale 1000 sin anunciar modelos sucesores en un proceso. Este movimiento se produce cuando Intel cambia su enfoque hacia su iniciativa Integrated Devices Manufacturing 2.0, que busca refusar la destreza de fabricación interna de la empresa. De acuerdo con este enfoque, Intel se está retirando de varias empresas para perfeccionar sus fortalezas centrales. Aunque el gigante de los chips no ha revelado ningún plan para la próxima generación de productos mineros de Bitcoin, la compañía sigue buscando oportunidades en el mercado que claramente puedan equiparar las ganancias que tenía con la minería de Bitcoin. Esto claramente es algo malo para la minería de Bitcoin ya que va a retrasar todo el progreso que llevábamos y las maneras en las cuales podíamos maximizar la energía para no gastar tanto en las energías de cómputo debido a los altos procesos matemáticos que realiza la minería de Bitcoin. Hablemos sobre Coinbase. El echen de criptomonedas estadounidense Coinbase se está preparando para una larga batalla legal con la Comisión de Bolsa y Valores SEC después de que el regulador advirtiera a la empresa de posibles infracciones de la ley de valores. Estas fueron propias declaraciones del CEO Brian Armstrong, quien dice que ya se avecina un gran ataque por parte de las regulaciones estadounidenses hacia Coinbase. Lo que va a poner a Coinbase en un gran escrutinio, van a salir noticias bastante relevantes en cuanto a cómo se utilizan los fondos de Coinbase y posiblemente veamos noticias alarmantes. Y obviamente los mayores afectados van a ser los usuarios. Ya que hablamos sobre la SEC, un video de hace 4 años en el que el presidente de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, Gary Gensler, se ha hecho viral y ha sido altamente criticado debido a que él estaba elogiando a Algorand, una criptomoneda que claramente va totalmente en contra de todo lo que promueve la SEC. Esto se volvió bastante tendencia después de que la SEC declarara que Algorand es un valor no registrado. Y es bastante hipócrita a cierto punto, porque en el video Gensler se refiere a Algorand como una gran tecnología, mientras contempla si una red de contactos inteligentes de alto rendimiento sería capaz de integrar una aplicación similar a Uber o Lyft en su plataforma. Pero en fin, vemos la hipocresía de estas personas que un día te elogian y al día siguiente te navajean por la espalda. Ya para cerrar hablemos sobre Binance, ya que el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones Binance está desactivando múltiples direcciones de depósitos antiguas por parte de la actualización de su infraestructura de Ethereum. Binance dijo que retiraría direcciones de depósitos y memos seleccionados en lotes en múltiples blockchain, incluyendo Ethereum, Tron, BNB y Stellar, y las está cambiando por unas nuevas direcciones que ofrecen una mayor seguridad y eficiencia. ¿Qué tenemos que considerar cuando vemos esta noticia? Tenemos que considerar que tenemos que estar atentos a si nos cae una notificación de que nuestras direcciones han sido cambiadas, ya que si estábamos acostumbrados a realizar transacciones a una dirección específica, posiblemente esa dirección ya no exista. Así que mucho cuidado y ojo en eso. Análisis express de Bitcoin, retomamos los 30 mil dólares, tras haber formado un hombro cabeza a hombro invertido el día de ayer, lo que claramente demuestra una tendencia alcista. Y el índice del miedo cayó un poco, 58, lo que debe haber codicia. Miremos quién se gana el dólar pagado en Bitcoin. Y se lo llevó George. Muchas felicidades, ya saben, siempre comenten, ya que podrían ser el próximo ganador. Eso sería todo, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós. 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 Adiós.